Para Andrea Ruiz Leather Goods, nos parece importante obtener nuevos contactos y nuevas oportunidades de crecimiento y así potenciar nuestro negocio. Para la próxima rueda de negocios van a encontrar diversos productos, desde bolsos y carteras hasta accesorios de pequeña marroquinería, con los cuales incorporamos también en nuestro portafolio. Consideramos que es una gran alternativa para ofrecer nuestros productos, darnos a conocer, apalancar la economía de nuestro país y mitigar también las consecuencias que se han ocasionado durante el tiempo de la pandemia.